Nosotros somos testigos directos, hemos estado varias veces en la presencia de estos cetáceos tan nobles. Victoria te va a dar todos los detalles que toda la audiencia va a querer ir. De paso, vénganos a visitar. Acá viene la BBC de Londres, National Geographic, al canal. Acá se entra con un permiso especial, porque hay que estar en silencio total. Son impredecibles las orcas, no tienen una puntualidad para venir. La podés venir, ver en cualquier parte de la península. Cada año, en Punta Norte de Península Valdez, recibe de visita a orcas que llegan a alimentarse de lobos marinos. La mejor época para hacer avistaje es entre marzo y mayo, en coincidencia con la temporada de reproducción de los lobos marinos de pelo. Los nacimientos se producen en enero, y a partir de esos días, de marzo, las crías comienzan a ingresar al mar, convirtiéndose en presa ideal para las orcas. Entonces, acá resulta que hay mucha acción en Punta Norte. Son tres los grupos que realizan ataques costeros a las crías de los lobos marinos para alimentarse. Y se las han visto varios días seguidos últimamente. Su presencia no es continua. Así como en ocasiones se las puede ver varios días seguidos, también se las puede ver desaparecer por varias jornadas. Es decir, que son impredecibles. Ahora continúan las orcas en esta zona, esperando el momento ideal para realizar los ataques. Estas orcas son famosas en todo el mundo, y te explico por qué. Es único en el mundo, es un varamiento intencional, cosa que llama poderosamente la atención a cualquiera que venga de eso. A cualquiera, inclusive a nosotros mismos, estamos acostumbrados a verla. ¿En qué consiste eso? Ellos, aprovechando todas las fuerzas de su cuerpo, se deslizan hasta llegar a la orilla, y después vuelven nuevamente al mar. Para poder cazar con la velocidad que lo hacen, realmente es sorprendente, Jessica, y también para toda la audiencia. Imaginate vos una mole más o menos de 3, 4 toneladas, atacando. Realmente es un espectáculo dantesco. Si alguno es medio susceptible, es hasta macabro. Realmente es simplemente el hecho de cazar. Vos sabés que se ha dado único en el mundo. Yo te explico. No sé si vos, o ustedes ya me han sentido nombrar a Roberto Bubar, que fue un guardafauna que hizo la película El Faro del Mundo. Él fue uno de los primeros que interactuó con la zorca. Él la llamaba, le tocaba la armónica. Yo te puedo mandar documentación si querés. Son videos antiguos, porque los hemos hecho hace muchísimo tiempo atrás, donde él le tocaba la flauta. Y le tocaba el tema, solo le pido adiós. Y vos sabés qué, aparte del único tema que sabe Roberto, no lo compengamos. Y las zorcas venían, y las tocaba, y me decían tocarlas. Ni el pedo las toco, lo digo. Porque realmente uno tiene ese pedo lo de la película de los americanos donde dicen las zorcas asesinas, y uno le agarra esa psicosis, ¿me entendés? Pero realmente no se ha visto jamás, jamás hay documentación que en estado salvaje las zorcas hayan hecho algún ataque humano. Realmente eso es algo que nunca se ha visto. Y esto realmente es lo que estamos diciendo. Realmente hay que verlo para ver. No dejan de ser un del fin grande, con una inteligencia increíble. Tienen un periodo de vida las hembras más o menos de 90 años, y los hombres, como en todo el ciclo de la vida, no morimos antes. En las zorcas pasa exactamente lo mismo. Tienen un periodo de vida entre 30 y 50 años. Eso es un estado de libertad. Si están en cautiverio, se reduce totalmente. No llegan a 30 años porque la misma tristeza hace que ellas mueran. Pero realmente eso, te digo, es reiterativo, vuelvo plumbio en esto, pesado, si lo querés decir así. Es un espectáculo digno de ver en el mundo. Y lo tenemos acá, en nuestro país. No necesitas ir a ninguna parte del mundo. Es más, vienen desde el extranjero a ver este espectáculo. Lo que se sabe realmente, lo mismo pasaba con las ballenas, que no se sabían hasta dónde iban, pero volviendo al tema de las zorcas puntualmente, cada año vienen con una cría nueva. Normalmente tienen una cría cada tres años o cuatro. Exactamente igual que las ballenas. No se diferencian eso. Y acá, cuando llegan con sus primeras crías, hacen la presentación. Por ejemplo, a Roberto Buga traían, nacía o paría un cachorro, digamos. No sé cómo titularlo el nombre a estos pequeños. Y se lo traían para que lo conozcan. Realmente es increíble esto. Se estima que más o menos irán para la parte de la Antártida o de Europa. No, no, realmente no se ha dicho nunca en seguimiento. Al menos desde acá. No sé si en otras partes, porque acá se los conocen a todos. Se ha declarado el día de la horca, el 16 de marzo, a raíz de una horca que murió, que fue una de las primeras, que fue una más antigua. Desde ese día se hace la temporada, la apertura de la temporada de caza de horcas y también para el turismo. Bueno, justamente para entrar al canal de caza es muy difícil entrar ahí. No todo el mundo tiene acceso. Sí se puede hacer avistaje de horcas a través de la típica turismo, que te subes a una lancha y podés hacer el avistaje estando muy cerca, pero tampoco es garantizado que vos te subas a hacer una excursión de avistaje de horcas porque tuvo la ordenación imprescindible. De repente les podemos salir acá, nomás en la costa, nosotros volvimos a cinco cuadras de la playa y podés ver una horca, o dos, o tres. Normalmente siempre andan en grupo, nunca andan solas, pero es muy distante. Lo mismo puede hacer en Puerto Pirámide. Yo supe subir, compartir un video junto con Victoria, donde unos turistas comenzaron a nadar con las horcas. Realmente fue fantástico, no sé si ustedes lo vieron en ese video. Fue un día antes del comienzo de la temporada y nadaban como si estuvieran nadando, qué sé yo, realmente fue sorprendente. Ese video creo que dio vuelta el país, donde estos turistas, en forma, digamos, hasta se puede decir inconsciente, porque realmente inconsciente, comenzaron a nadar con horcas. Si bien es cierto, no pasó nada, no pasó de ser un chiste nada más, como también le pasó a otro turista, que es muy común, pero son muy curiosas y realmente quieren tener contacto con los humanos y realmente se acercan. Se acercan para verte y pasan muy cerca tuyo. Y es antiguo, realmente es un espectáculo maravilloso. Gracias. 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 Gracias.